Gracias por tu reporte desde el aeropuerto de Guayaquil. Vamos ahora con declaraciones de la ministra María Paula Romo. El Comité Nacional de Operaciones de Emergencia ofrece una rueda de prensa virtual a esta hora con actualización de la información por la emergencia de coronavirus en el país. La sesión se realiza vía online, ya que por medidas de seguridad se evitó convocar a la prensa. Veamos cuáles son los anuncios. Comercial del terminal terrestre, cosas que dependen del municipio de Guayaquil y que son un buen ejemplo precisamente para evitar aglomeraciones. Pero también con el paso de estas primeras horas de la mañana tenemos algunas medidas que hay que ir perfeccionando y corrigiendo. ¿Cuáles son las medidas que tienen que perfeccionarse, ministra, que ustedes nos van a comentar? Lo que tenemos en este momento es que en supermercados, en mercados grandes, hay colas en la puerta. No porque haya desabastecimiento, porque tenemos productos y los productos se comercializan libremente con cantidades suficientes, pero hay colas porque no se permiten más de 30 personas. En supermercados o en locales que son muy grandes, tenemos que cambiar la regla de 30 personas y poner un número en metros cuadrados, porque es mejor que estén dentro a que estén aglomerados en la puerta. En algunas agencias bancarias, también, como las agencias son pequeñas, hay personas que están haciendo fila en la puerta. Esto es correcto, para que no tengamos una aglomeración dentro de la agencia. Pero en la puerta sería muy importante que las personas también guarden una distancia en la fila. Estos son servicios que no se pueden suspender, que no se van a suspender, pero necesitamos comportarnos de tal manera que evitemos aglomeración. ¿De cuánto? De un metro, un metro y medio, sería lo ideal que guardemos de distancia entre las personas. Recordemos este mensaje importante de la ministra de Gobierno, no estar cerca de todas las personas, guardar una distancia de metro y medio a dos metros, si es que vamos a ir a un supermercado o a un banco. Recuerden que también siguen esa entrevista a través de Pública FM por ciento cinco punto tres. Ministra, ¿dónde se puede denunciar si es que conocemos de alguna reunión o congregación masiva de personas de forma clandestina, gente que esté celebrando algún cumpleaños, gente que se ha visto que incluso tomando cerveza entre cuatro o cinco personas, diez personas, ¿a quién se puede denunciar esto y cuál sería el accionar que tenían las autoridades de encontrar este tipo de reuniones que, como usted dice, no se ha tomado el dinero y parece que estamos de vacaciones y no es así? El país vive una emergencia sanitaria, por favor. Se pueden poner estas denuncias o se puede comunicar esto a través del 911 o a la UPC más cercana. La policía está haciendo un control, pero yo quiero también hacer un llamado importante. Si se incumplen las medidas y las recomendaciones que estamos dando, que estamos poniendo en práctica, no están engañando al gobierno, no están burlando a la policía, estamos engañándonos y poniéndonos en riesgo nosotros mismos. Entonces, si no aportamos, si no tenemos una actuación disciplinada, si no obedecemos las restricciones, no es algo que le estoy haciendo al gobierno o a la policía. Nos estamos provocando un daño y una afectación a cada familia y a cada comunidad. La policía está actuando, la policía va a actuar, pero es muy importante que también tengamos la disciplina necesaria, porque si no, no vamos a tener un policía en cada casa o un policía en cada barrio. Necesitamos disciplina y colaboración. Disciplina y responsabilidad.